Marina Marina, no me lleves a la ruina No me demas otro brinco, mira que yo soy así Si te casaste conmigo, es para hacerme feliz Marina, no me lleves a la ruina Solo tengo tres mujeres, no te lo puedo mentir Tú sabes que es un convenio, lo tenemos que cumplir Marina, no me lleves a la ruina 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 No me demas otro brinco, mira que yo soy así Si te casaste conmigo, es para hacerme feliz Marina, no me lleves a la ruina Marina, no me lleves a la ruina Solo tengo tres mujeres, no te lo puedo mentir Tú sabes que es un convenio, lo tenemos que cumplir Marina, Marina, no me lleves a la ruina 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 Y el bienes cultural pa' ver al Chantico Y el bienes cultural pa' ver al Chantico Y el bienes cultural pa' ver al Chantico Gracias.